Buenas noches, bienvenidos. El Teatro de la Gleva os da la bienvenida a la presentación de Ética del Desorden, Pánico y Sentido en el curso del siglo. Su autor, Ignacio Castro, a quien agradecemos su presencia esta noche, como todos sabéis, es filósofo, crítico de arte, cine, gestor cultural y profesor. Además de múltiples artículos y conferencias, ha publicado diversos libros. Dos a destacar. Roxe de Seves, Mil días en la mañana, 2017. Y Sociedad y Barbarie, 2012. Ignacio Castro desarrolla su labor filosófica en una sola vertiente con dos caras. De un lado, en el borde de lo que podríamos considerar la tolerancia ilustrada. Una afirmación metafísica de la inmediata vida mortal, de su común individuación, sin posible sujeto social ni representación histórica alguna. De otro, una crítica de la violencia cultural del poder contemporáneo, esa nueva modalidad de la Casa del Hombre donde la derecha y la izquierda convergen. Esta noche, nos adentraremos a través de su libro, en un laberinto ontológico donde el sujeto conocedor, el minotauro, y el objeto conocido, el laberinto, se funden en la vertiginosa riqueza del conocer. Nos acompaña Daniel Inglada, profesor de filosofía, colaborador de Milestone, participa en diversas revistas y publicaciones de pensamiento. También Oriol Leira, profesor de filosofía, activista social y miembro del equipo de reflexión de Milestone, festival de arte urbano y filosofía. Estefano Pudu, por otra parte, artista visual y diseñador, pensador intempestivo y miembro del equipo de reflexión de Milestone, festival de arte urbano y filosofía. Después de una breve introducción del autor, en torno a ética del desorden, ellos avivarán el coloquio con algunas preguntas al autor. Luego daremos la palabra al público. Gracias. Ahora tiene la palabra Ignacio Castro Rey. Bueno, muchas gracias, Ricardo. Muy buenas tardes a todos y gracias a Dani, a Oriol y a Estefano por esta generosidad de estar aquí, como este libro tan raro y tan difícil, que voy a intentar explicar de manera más o menos, espero que comprensible. Bueno, a todo esto digo así ya de antemano que, incluso contando mal, pues posiblemente me tiré así como siete años dándole forma a esta enorme masa de páginas y palabras tan enorme que cada vez que lo hablo alucino de lo que yo he dicho ahí, que ya no recordaba que había dicho. Un libro tan complejo y tan laberíntico en el que, pues es difícil distinguir lo que es exactamente tuyo de lo que es medio robado, robado en tres cuartos, totalmente de otro, etc. Hay un amplio aparato erudito, un conjunto de citas que pueden ser 450 o algo así, eran 800 en la versión inicial, pero comprendí que por mucho que me quisiera pretextos no iba a pasar por algo así. Entonces, esas citas, digamos, que sitúan, localizan las referencias para un cierto tipo de lector que pueda buscar, pero el libro más bien aborda en estos siete años de trabajo difícilmente contable. Me levanté a las cinco de la mañana 150 veces y un día a las cuatro, cuando volví a mi hija de cuerva, y esto después, posiblemente, de décadas de estar rumiando el libro. Posiblemente es el mismo libro que en Mil días en la montaña, no a la mañana, en la montaña, Rocio de Seves, es el mismo libro que intenté, pues, 20 o 25 años atrás en la montaña, y no podía salir entonces. En definitiva, el libro intentó entonces, sin frutos, y ahora con frutos, de alguna manera, darle forma a los sentidos y vividos, y aquello no podía ser realizado en el 89 o 88. Me he pasado la vida obedeciendo. A lo mejor tengo fama de hombre libre, en principio no me ofende, no me ofende el título de libre, no me parece un insulto, pero la verdad es que me he pasado la vida obedeciendo, obedeciendo a los signos de lo que viene. Vengo aquí, pues, intento estar a la altura del sitio, me llamo fulanito, menganito, intento corresponder a la llamada, estar a la altura de la llamada, noto cosas en mi cuerpo, en mi entorno, intento modificar la pequeña empresa de mi vida a la medida que sea modificable, y en este caso, pues, también es así. Entonces, es un libro del cual soy absolutamente responsable, después de disparar a matar, pero que la palabra autor es un poco irónica en relación a una cosa así. ¿Por qué? Porque uno sabe lo que hace cuando hace planes, pero cuando, digamos, intenta cumplir la patología más profunda de cada uno, ¿cómo diablos explicas esto? ¿Qué sabes que estás haciendo? Es dificilísimo hablar cuando no hay ninguna distancia, con aquello que has hecho, ¿de acuerdo? No es un libro, no es un planteamiento teórico, no es un desarrollo teórico, es filosofía, espero, pero... como ha sido la filosofía a veces, algo que verdaderamente no podías no hacer. Es un libro sobre lo no elegido que nos cambia, vengo a Barcelona, esto o lo otro, y de repente ocurre algo, el viaje es totalmente distinto, sobre lo no elegido que nos cambia, lo que ocurre que nos cambia, lo occidental que nos cambia, y por lo tanto, de alguna manera, también este libro en origen occidental. De hecho, comenzó de una manera muy distinta, como un libro sobre lo que ha dicho Heidegger y Nietzsche y no sé quién y no sé cuál. Y al final es un libro donde se intenta abordar de la manera más brutal posible la presencia cruda de las cosas. Es un libro que maneja la tesis más vieja del mundo, que es un escándalo esta tesis, que es imposible de demostrar, pero también es imposible de demostrar, a contrario, la tesis que le podría hacer oposición. La tesis según la cual pues todo ocurre en la mente. Y si ocurre algo, incluso el coche que te mata, incluso la rama que se te cae en la cabeza, incluso el hombre que te pega en la calle de manera inesperada, ocurre en una mente. Entonces maneja esta tesis, que viene de muy atrás, de los griegos, de Platón, que está en todas las culturas y en todas las religiones. La idea, repito, según la cual el mundo real, con tan disonante, donde vives, mueres, amas, odias, etc., es un mundo que ocurre en el espacio absoluto de la mente, de la mente de cualquiera. Y desarrolla esta tesis a lo largo de 458 páginas, no siempre del todo menas, aunque cargadas de cosas. Entonces, como comprenderéis, es un libro que no se despega, no se debería despegar en ningún momento, a pesar de que el lenguaje aquí y allá sea aparentemente muy culto, de la vida ordinaria, de la vida más ordinaria, de la vida corriente. Un libro en el cual las oposiciones solo existen de manera pasajera y provisional, lo masculino contra lo femenino, la noche frente al día, o lo malo frente a lo bueno. No es un libro de ética, de estilo usual, no hace falta que os lo jure, no intenta prescribir un conjunto de reglas para hacer una vida mejor, para saber cómo aportarse, más bien intenta captar, apresar, escuchar el mal de vivir, el accidente que es vivir. He nacido, nadie me ha preguntado, me llaman Ignacio y nadie me ha preguntado, tengo nuestras orejas, este tono de voz, nadie me ha preguntado, soy más o menos varón, tampoco nadie me ha preguntado, tienes que darle forma a esto. Un libro, por lo tanto, sobre lo no elegido, en lo cual hay una circularidad constante, donde en cada punto, en cada cosa, pues tiene que haber eso y también su opuesto. Espero que no a la manera de la noche en la cual todos los gatos son pardos, pero sí hay una enorme ambigüedad en lo que se trata. De alguna manera, es un libro que habla sobre los tres metros que nos rodean y lo que ocurre en estos tres metros. En la salita en la cual siempre estamos, esta sala, cualquier otra, el lugar en el que estamos. El lugar en el que estamos en el cual se precipita siempre un universo. Fijaros que el universo no existe más que como este lugar en el que estamos siempre. No hay otro universo. Desde aquí hablamos de Marte, desde aquí hablamos de Donald Trump, desde aquí hablamos de lo que pueda estar ocurriendo ahora en Alaska, pero siempre hablamos desde un aquí y ahora muy local, muy limitado, un poco idiota, como todo aquí y ahora, un poco muy patológico. Soy bajito, soy moreno, soy rubio, soy alto, soy tartamudo, se me entiende, no se me entiende, etc. Todas estas tonterías de lo local están en lo absoluto. Es una vieja leyenda que si Dios existiese tendría que estar aquí también. No solo por la frase de Aráquitos, sino porque es así, como de sentido común. Entonces el libro trata de esto, trata de esta inmediatez de todo lo que ocurre y por lo tanto no es extraño que le dedique a la percepción, a la percepción, al modo de sentir, a lo que sentimos y cómo sentimos y por qué, pues un desarrollo importante en casi todos los capítulos. Hay capítulos muy distintos, teóricamente sobre la percepción, teóricamente sobre los sentidos y los sentimientos, teóricamente sobre la vida mortal, sobre el espacio y el tiempo y teóricamente al final sobre el lenguaje, pero en cierto modo, como le decía antes a un compañero que está por aquí, pues el libro en cada parte, dividido en cinco partes canónicas, aborda pues este precipitarse del mundo en un sitio. Y esta obligación de pararse, esta obligación moral y casi médica de pararnos para escuchar, atender y entender. Un libro que, ya digo, a pesar de esas cuatrocientas, cincuenta citas muy eruditas al final de cada capítulo, intenta abordar la desnudez de las cosas, como si no hubiera dos mil años de historia, como si no estuviera todo ya dicho, como si no hubiera una enorme corriente de palabras, chácharas, imágenes, tópicos sobre prácticamente todo el tema imaginable, el mal, el bien, el diablo, Dios, las mujeres, los hombres, los de género indefinido, etcétera, etcétera, etcétera. Todo libro, os decía, de ahí lo más que agotador del proceso de elaboración del libro es la tarea que no se cumple a los 15 años ni tampoco los 25, no sé si a la edad de Cristo, la tarea de darle forma conceptual a lo que ha sentido y vivido, llevar al pensamiento el laberinto de los sentidos. Un poco, como decía el maestro Eckhart en la edad media, cada día escalar a la cima del propio corazón. Escalar a la cima del corazón es también darle forma a lo que has vivido y sentido. Y compartir quizás el corazón es el órgano más mental que tenemos. El corazón es el órgano más capaz de captar, de ver aquello que resuelve lo invisible en lo que hay en torno a nosotros. ¿Por qué es tan largo? Cualquier prima mía se quejaría de su largura. Pues porque primero uno no decide los viajes y los caminos. Le das nombre al punto de partido y el viaje acaba como acaba y después sabía que de alguna manera es largo porque el libro intenta con esta idea tan antigua y tan absolutamente elemental porque de alguna manera mi libro es absolutamente elemental y no descubre nada nuevo. Es un recordatorio de lo que ya sabíamos en el fondo. Con esta tesis tan elemental de que todo ocurre en una mente pues se intenta liberar a las cosas recubiertas por mil capas de tópicos, de diagnósticos, de consignas, desnudarlas e intentar mostrárselas como si fuéramos una pequeña Eva o un pequeño Adán que ve las cosas por primera vez. Libera la sensación de la opinión, por ejemplo. Es una tarea del libro constantemente. La sensación que tenemos, el roce que tenemos con las cosas de la opinión inmensa que nos rodea por todas partes. No es extraño por eso que el libro tenga buena relación con la ciencia, la ciencia loca del siglo XX y XXI con la indeterminación de la mecánica cuántica y con el arte, claro, con la ciencia loca y con el arte estándar de todas las épocas porque el arte es, por lo menos para quien se ha criado en esta escuela nichiana que más o menos me caracteriza, es la verdad, la manifestación de la verdad. No es tanto un adorno del fin de semana como la primera y más cruda manifestación de la verdad. Entonces el arte recorre como modelo de conocimiento todas las partes del libro. La poesía, la música, la pintura, la mirada como obra de arte, la vida como obra de arte recorre todas las páginas del libro, pero yo no creo que haya una sola página en la cual de un modo u otro nos afirme el arte como modelo de conocimiento superior a cualquier ciencia posible. El arte como la ciencia paradójica del ser único porque fijaros que en general hacemos ciencia de lo genérico el león, el perro, el tigre frente al guepardo, frente a la hiena, frente a la pantera, pero hay una viejísima ciencia del ser único de lo que ocurre una sola vez de modo irrepetible y en cierto modo el libro se dedica a esto. por eso su modo de articular lo conceptual no puede ser categorial fijo típicamente masculino sino un poquito más femenino y en ese sentido sinuoso y circular y a veces un poco reiterativo como un río que discurre en una pendiente no muy pronunciada y tiene que buscar constantemente la salida del agua. No está poco extraño que el libro tenga buena relación con las contingencias que ocurren como un signo crucial para nosotros todos los accidentes que se quedan en mí que se quedan en mí de alguna manera están señalando sobre mi persona algo que no sabía. El libro en su hecho por una persona que creo que soy yo que no tiene ya 20 años ni 30 ni 40 pues que podría ya morirse porque más o menos ha vivido lo suficiente es una frase de una amiga porque me gusta pues este libro de alguna manera en su violencia porque es un libro violento a pesar de que llama continuamente la reconciliación de los opuestos un libro violento donde intenta reivindicar la violencia de las cosas la violencia de los ojos de la gente la violencia de los animales la violencia de los paisajes de las calles de alguna manera intenta prolongar ya sin una perspectiva histórica concreta el viejo mito de la revolución que a tantos nos atrajo como una religión prolongarla por otros medios como sería una revolución que aceptase las cosas hasta el como son en esta enorme complejidad del como son una revolución de este tipo un libro que tiene una buena relación con lo que no tiene historia por lo tanto que constantemente tiene una mirada irónica hacia lo histórico tiene una buena relación con la religión con la religión a veces con el hombre propio y con las religiones en general con esta relación que la religión siempre ha mantenido con lo lo no histórico lo no epocal lo no fácilmente conceptualizable una buena relación con el enigma de las cosas es un libro largo pero sin embargo todo él se concentra a cada punto lo peor del libro es lo breve lo peor del libro lo que hace al libro verdaderamente difícil es lo breve las condensaciones breves que se producen por ejemplo os digo dos o tres momentos en los cuales yo me reconozco y son míos los firmo los he firmado me hago responsable pero tampoco sé muy bien que he robado en cada una de estas frases ¿de acuerdo? fijaros por ejemplo en esta idea corremos para no tener el destino para que la presencia animática del tiempo no nos atrape en ningún sitio no nos roce en ningún sitio o bien el deber de cada humano es apurar su vida al límite de tal modo que la muerte al final apenas tenga nada que llevarse o bien pensar es en sí mismo una praxis nadie puede pensar sin al mismo tiempo transformarse en otra cosa hay por lo tanto una especie de materialismo radical en este libro un materialismo que podría incluso denominarse sin muchas ironías un materialismo antiguo medieval por ejemplo griego latino en general reivindicado frente a la ficción social en la cual constantemente vivimos un materialismo de las cosas crudas de las cosas complejas de las cosas enormemente ambiguas y a veces difíciles de conceptualizar y también una revisión de la filosofía y ya termino una revisión de la historia de la filosofía bastante cuidadosa apoyada en muchísimas lecturas que nos relato para no aburriros en las cuales el centro no está en nuestros clásicos venerados quizás en Kant sino en otros personajes más oscuros menos a lo mejor atendidos un talaibniz un taliche que sin embargo desde el punto de vista de este libro pues ocupa un lugar central frente a estos otros nombres que hemos elegido pero son más cómodos más parecidos a nosotros es un libro no cosmopolita por lo largo que es sino que es cosmopolita porque uno se tomó la molestia de en cierto modo de construirse como sujeto particular que es uno dejar que a través de uno hablen las mil voces que uno siempre tiene dentro y por lo tanto en cada página creo pues restalla múltiples ecos leyendas populares refraneros de aquí y de allá anécdotas que no lo son tal porque en ellas se precipitó el mundo y también junto con esto un bastante largo y intrincado catálogo de saberes anómalos el libro ha buscado en las esquinas del mundo para hablar de cómo podría ser de otro modo cómo es de otro modo nuestra mayoría visible ha buscado en las esquinas minoritarias del mundo para intentar narrarnos de otro modo incluso a nosotros la gente aparentemente normal con lugar visible en la ciudad etc podía seguir hablando pero prefiero dejarlo aquí muchas gracias en vez de hacer la típica presentación en donde cuento yo todo el libro porque no hablamos con alguien que más o menos se lo ha leído y esas cosas más o menos nos lo hemos leído ya nos lo has de agradecer eso por un lado y entonces un poco abrir posible debate a partir de las neuras de estos tres lectores que hemos hecho un poco el viaje de intentar cada uno desde nuestra manera de ser hacer la cala que nos interesa entonces hemos quedado en que haríamos una ronda de un par de preguntas cada uno que esto pues te da y para contar más cosas del libro y luego a ver si eso os anima a debatir un poquito las cositas que más o menos se comentan sobre todo que las preguntas que me hagáis no sean muy de un nivel muy profundo muy filosófico que se haga acceso a todo el mundo aprovecho para decir que la pregunta más estúpida es absolutamente pertinente como este libro la pregunta más aparentemente casera es absolutamente pertinente pero que cueste que no es fácil entonces yo la primera intento que no sea muy tonta la segunda será más tonta ¿vale? para jugar un poquito a ver tú has contado el planteamiento sobre todo la primera parte del libro es una reflexión sobre la percepción o sea lo que diríamos en el sentido kantiano la estética ¿vale? entonces a mí lo que me ha me ha interesado es cómo desde el punto de vista este de la percepción de la estética como campo de batalla en la cual de alguna manera nos relacionamos con lo que nos pasa has cogido un poco el planteamiento todos somos un poco del gremio ¿no? kantiano de la estética ¿vale? y en el sentido de la estética trascendental para entendernos y luego lo has estirado hacia el planteamiento estético del esiano en el sentido de que la estética tanto es trascendental como luego es artística ¿vale? y esa estética es la base de alguna manera de tu planteamiento ético es decir la ética no se basa en los planteamientos digamos que dirían su base en el rollo más moral sino en un rollo más estético ¿no? desde el punto de vista el planteamiento perceptivo estético sería la base de la ética yo lo que quería preguntar a partir de aquí es para no alargarme mucho si tú ves que esta estética que fundamenta una ética una ética del desorden también puede jugar un planteamiento político es decir si la estética podría hacer ser una base de un planteamiento político en el sentido de la ética en común ¿vale? pero yo veo que el planteamiento es muy desde nuestra interioridad perceptiva del individuo ¿me sigues? ¿vale? y lo que me gustaría es saber si esta comunidad ética podría convertirse en política es decir ¿podría hacerse una base estética de la política a partir de lo que planteas? primera pregunta quizás la un poco más de fondo bueno a ver creo que no se ha entendido mal lo que he intentado aquí hay una hay una ética de la de la superficie yo querría ser así normalmente yo querría ser así y mamá yo sabía que sea de este modo pero de repente me gustan los hombres en vez de las mujeres y me gusta el vino y a mi madre no una ética del desorden de lo visible del desorden de lo que ocurre entonces hay en ese sentido hay en el arte continuamente en este libro una constante constante norte o sur mejor dicho un sur que llama a una ética de la inmediatez de la inmediatez y de lo que ocurre en la inmediatez de que valen mis grandes discursos morales cuando en realidad me comporto con un perro con mis amigos bueno entonces una atención constante una atención patológica y constante a los signos de lo que ocurre a lo que ocurre realmente aunque sean aparentemente aparentes minucias en ese sentido pues creo que también el arte es no solo el modelo de conocimiento sino el modelo de la de la de la percepción en la conducta mira escucha las cosas como si estuvieran en su último minuto esto creo que es la ética que persigue este libro que por lo que más tampoco es una inmediatez no ya anda por ahí lo muy antiguo en ese sentido como un delaje antiguo se lo doy en día en ese sentido la estética de este libro la ética de este libro trata incluso a las cosas como si fueran personas y a las situaciones como si fueran personas hay que concederle un estatuto de personalidad a las situaciones a las cosas para conectar con las personas de otro modo entonces hay por lo tanto el libro no tiene nada que ver creo espero con un llamamiento a la retirada privada individual individualista para volver a la paz en el hogar de la calma chicha de mí yo mime conmigo creo que no hay nada de eso es un es un constante canto al comunismo neuronal al comunismo sensitivo compatible con todas las ideologías que nos debe presidir en ese sentido lo común está continuamente presente en ese sentido es un libro que tiene una relación empática directa con la idea de que lo personal es lo político en primer lugar lo político en primer lugar empieza por lo personal es una política de mi vida diaria pues haga yo lo que sea con las ideologías que andan por ahí los partidos y demás pero es un libro que tiene una relación muy indirecta o muy irónica con la distribución nominal de lo político tal como se presenta en las coberturas habituales aquí en Balajoz en Nueva York y en Madrid una relación oblicua esquinada el libro es compatible espero con todas las ideologías incluso con las que no nos gustan porque no es un libro radicalmente no alineado no explico es decir es un libro por una parte por ejemplo profundamente conservador porque ama las cosas intenta conservarlas en lo que tienen de idiotas las cosas de mortales de finitas delimitadas de opacas de mudas ama las cosas con toda su estupidez por lo tanto es conservador de sentido radical y por lo demás es un libro que claro no tiene ninguna complicidad abierta con ningún tipo de reacción de fundamentalismo que apueste por tal o cual retirada pero no es un libro para políticos yo creo que un político que quiera medir en su carrera no debe de este libro si fueran parientes mejor vamos cómpralo tenlo ahí y mirad el forro pero no no es que sea incompatible con nada yo creo que no pero claro no es una inmersión de tal calibre en lo comunitario claro desbaratan un poco las estrategias políticas actuales de extrema izquierda de extrema derecha de centro de tal o cual centro entonces creo que en ese sentido es un libro que en cuanto a los políticos diría lo de Nietzsche para todos ellos y para ninguno no sé si contestado de algún modo no entiendo en ningún momento escurrir el bulto pero bueno las preguntas son bien mi pregunta sería en la línea de lo que más de una entrevista has dicho yo tengo la sensación de que tu libro está cargado de paradojas tú siempre sacas pecho y dices es que la foto pues escribir filosofía es moverse en el mundo de las paradojas pero quizá a mí la paradoja con la que me he encontrado repetidas veces tiene que ver con lo que has dicho antes que decías esto de que el mundo es lo que acaece en nuestra mente en una mente en cualquier mente y hablas constantemente de los tres metros de ese radio en el que nos podemos mover pero yo tengo la sensación que hay momentos en que te vas más allá de los tres metros hay momentos en que no solamente te planteas el hecho de que acaezca solamente la mente sino que hablas de las cosas como son cruzas al terreno del materialismo te mueves en una línea que rebasa en mucho lo de los tres metros y poniéndome un sombrero un poco del nuevo realismo de Marco de Radio o de estos autores actuales te diría muy bien está el mundo más allá de los espectadores eso es un planteamiento clásico que a ti no te interesa está el mundo de los espectadores ahí te mueves tú pero la pregunta es muchas veces en tu texto el mundo aparece al margen del mundo de los espectadores en algún momento tú hablas de la doble cara en el momento que dices esto de que en el fondo me parece que dices algo así como que lo que hay en la mente lo que hay en la realidad dices yo y el resto del universo interior y exterior mente y materialidad y dices son dos caras del mismo al venir te precipitas muchas veces más allá de esos tres metros tu discurso va mucho más allá por eso te planteo esta pregunta de decir realmente tu filosofía es una filosofía que se restringe estrictamente de esos tres metros realmente es una filosofía que habla solo de lo que acaece en la mente realmente solamente podemos hablar así de claro de un planteamiento índicamente parece idealista después materialista te mueves en esta espisagra entre el idealismo y el materialismo sinceramente leyéndolo a veces me encuentro en un lado a veces me encuentro en el otro ¿dónde te sitúas? vamos a buscar a pinchar en la paradoja bueno es una una pregunta solo podría hacerse uno cuando ya tiene muchos años incluso más que yo ¿dónde estoy? entonces ahí te dice ¿estás en el hospital? te quedan tres días a cama a ver primero lo de las paradojas no es un juego de palabras decir que fijaros en un refranero el infierno está empedrado de buenas intenciones el refranero que Dios no envíe todo lo que podemos aguantar el refranero el enemigo que huye el puente de plata está lleno de toda la verdad es paradoja porque es un un puente tendido entre dos opuestos dos orillas dos orillas que la normalidad común se para para que podamos conducir etcétera por ejemplo no sé si recordáis la aneuta de Patty Smith cuando escucha por primera vez Like My Fire de Doors tiene que parar el coche conducir es moverse en el término de las oposiciones izquierda derecha alto semáforo verde semáforo rojo y escuchar aquello Like My Fire de Doors una canción estupenda pero como tantas pues era admitir que el universo se concentra en un punto y que todos los opuestos giran en un solo centro entonces se lo obligó a parar el coche donde fuese lo paró no sé si estoy dirigiendo normas de tráfico entonces creo que las verdades como un mundo distinto al saber las verdades como algo que nos sorprende que nos asaltan a contrapelo de nuestros saberes a contrapelo de nuestros intereses incluso las verdades que dividen el día que viví en tu vida que es la verdad aquello que nos divide aquello que establece un antes y un después pues tiene un poco este carácter paradójico frente a la lógica habitual de la vida pragmática diaria ciudadana etcétera entonces en ese sentido creo que mi libro no inventa nada nuevo los tres metros efectivamente claro que es algo de los tres metros pero porque los tres metros es una forma de hablar de una precipitación en la cual siempre se condensa el universo a lo mejor a lo mejor la revolución rusa que hubo un poquito que hablar o la cristiana pues surgieron de una mala tarde de tres cuartos de hora y de tres metros de cualquiera un tal Lenin un tal Stalin un tal Trotsky sería simpático ver en qué sentido es matemática esta frase de Nietzsche los grandes acontecimientos se acercan con pasos de paloma es decir lo que va a cambiar el mundo empieza por una pequeñísima gota de agua dice yoís en el Ulises las revoluciones que rehacen el mundo nacen de los sueños y visiones de un campesino en la ladera pues yo creo en esto y por lo tanto esto significa que pues en tres metros cinco metros cuatro metros siete metros se condensan las grandes visiones que a lo mejor en tres días pues van a recorrer medio mundo entonces efectivamente claro que hablo de todo ubicado en los tres metros que es todo todo viviendo lo peor el peor miedo el peor pánico la peor acción el peor pensamiento toda aquella maldad de la cual es capaz el hombre y posiblemente ninguna animaña cabe en esos tres metros todas las creencias todos los odios por tanto claro es una forma de hablar de este absoluto local en el cual se precipita el mundo pero sí se va más allá y después esta paradoja de que lo que empieza siendo un idealismo enseguida sea un materialismo crudo yo estoy en eso creo que de alguna manera Aristóteles es la combinación de Platón en ese sentido Nietzsche es un visionario que tiene visiones y casi nadie entiende a él incluso le cuesta formularlas y es un materialista radical entonces creo que tampoco en este punto estoy en este libro más que recordando una vieja leyenda que todo ocurra en mi mente no significa para nada más bien lo contrario que yo no puedo hacer ridículo aquí esta tarde delante de vosotros hacer ridículo patinar tener un accidente idiota neuronal acabar con un accidente serio es decir que todo ocurra en la mente no garantiza nada todo lo contrario un amigo judío un día me decía pero vamos a ver esto es que todo ocurre en la mente que es una vieja leyenda que tenemos en la cabeza curiosamente me decía es incompatible con el hecho de la muerte todo lo contrario que todo ocurra en una mente significa que la materia tiene una naturaleza espiritual de la cual se puede esperar cualquier cosa incluso emanaciones demoníacas toda la mecánica última va un poco por esa línea no creo que exactamente Stephen Hawking sino otros físicos del siglo XX y XXI entonces ya digo o sea me parece que has hecho también una buena lectura pensar incluso pensar mal para acercarse a la complejidad de las cosas es la forma de entrar en un realismo la realidad es muy extraña aquí en Pekín por ejemplo la trascendencia el famoso tema de la trascendencia nunca ha sido una orientación sobre el más allá no el problema siempre lo que hay aquí incluso para la religión qué tipo de espectros hay aquí ahora para que tengamos que pensar tan abstractamente tan arduamente la inmediatez de cualquier sada de cualquier 3 metros que nos imaginemos 5 metros o 7 metros es muy compleja y aquí están todos los demonios todos los dioses todo está aquí todo resuena aquí basta que lo escuchemos entonces bueno pues ya digo me falta una pregunta efectivamente el corazón de este curso chingoso que me ha costado un poco de hora quan m'ha presentat quan se parlo català intentaré ha dit que era un pensador intempestiu que es molt possible que sigui veritat i jo havia posat indisciplinar perquè de fet no no vinc de cap disciplina però només volia puntualitzar perquè a més m'he posat en una en una posició en què veig les dos parts la taula els que estem aquí de públic i jo de fet em sento més públic potser que taula haig de puntualitzar des del principi que jo de fet amb la tesi de font del teu llibre segurament per les limitacions però no hi estic d'acord jo encara m'he quedat a l'estadi del realisme ingenu de creure que hi ha un món diguem una cosa de la meva ment i que hi ha molts moltes ressonàncies molts punts de contacte que la meva ment és un misteri igual que és un misteri al món són dos misteris paral·lels que es miren que es miren l'una amb l'altra però jo encara crec en això i potser hi tornaré a la segona partita ara em quedaré amb una cosa més simple perquè jo vinc de fet jo tinc una formació més més que estrictament filosòfica més més vinculada amb els llenguatges amb la bellesa amb l'estètica per tant per exemple sí que simpatitzo més amb aquest amb aquest gust per treballar amb el amb les imposicions amb els paradoxes l'ús que fas de llenguatge aquest llibre és un compendi realment d'aforismes a mi m'agraden molt els aforismes i tu em cites i em produeixes en gran quantitat aquí hi ha un un treball per mi molt molt valuós de fet he de dir també que se'm van ocórrer dos vaig a recordar dos frases del músic que m'agradaria citar i també després té a veure amb el que et vull preguntar el músic per exemple deia la veritat no és un cristall que ens podem posar a la butxaca sinó un líquid immens on hi caus això va una mica al contrari del que dius que a vegades la veritat és la precipitació en un instant d'una gran complexitat però també és veritat que aquest llibre per mi és el teu intent de bocejar en aquest líquid en el qual tots caiem en el viure i després l'altre frase que em vaig recordar en llegir les teves pàgines és aquesta que diu hi ha un cercle un gran cercle de preguntes amb una circunferència infinita i cap centre i totes diuen com haig de viure possiblement no és aquest aquí potser hi ha altres preguntes m'agradaria també que ens ajudessis a explicar però jo el que et vull preguntar d'entrada és si tu tens un escriure insòlit en un filòsof és un escriure en què l'estètica el gust de la paraula els recursos literaris que fa servir són molt sofisticats i potser parles d'un del que vols parlar la meva pregunta és què hi ha realment en la filosofia que t'ajuda més a parlar del que vols que no per exemple podria ser la literatura per què no escrius literatura i escrius filosofia amb el tipus d'interessos que tens amb la manera que tens d'utilitzar el llenguatge perquè potser la literatura et facilitaria arribar al públic amb la gent amb qui vols dialogar d'una manera més més d'acord amb el que tu vols despertar perquè has triat un terreny un canal i un tipus d'argument que en realitat quasi van a la contra del que tu vols acostar la ment a aquesta vida amb l'impacte de la vida amb aquesta vida amb la violència de la realitat i del moment inclús tu dones molta importància al que són les contingències al moment per exemple aquest que estem vivint aquí i la pregunta és això si realment la filosofia és el llenguatge que més et facilita moure't en aquest territori o potser per què no t'has plantejat d'escriure un altre gènere literari per fer una novelta bé a veure si crec que te he entendido primero cuando decía antes que yo no que yo me limito a obedecer iba totalmente a ser y la pasa la vida obedeciendo si hago filosofía en la literatura es porque cuando yo me llamo a uno mío me llamo una cosa y no otra o me tiró de las orejas una cosa y no otra ¿por qué me tiró de mí una cosa y no otra? bueno primero os recuerdo que no para nada hay una para nada deja de ser una pareja de hecho la literatura y la filosofía pero no de ahora con Nietzsche y Heide sino de siempre Platón y los poetas que hay que expresar de la república y Sócrates y los contracturios que a veces son gamberros callejeros o pensadores de la calle o amantes que además hablan o sea nunca ha habido esa diferencia de los libros más portentosos de filosofía de pensamiento del siglo XX o lo menos que decidamente os devuelvo el precio si no os gusta es del inspector en ciruela la pasión según GH pocos libros hay en el siglo XX incluyendo el tractatus de Wilkester incluyendo el ser y tiempo de Heidegger comparables en espesor conceptual y de significados a ese libro porque además es bastante más breve que el mío pero como ese ejemplo hay miles es decir buena parte del pensamiento en el que uno se ha nutrido lo han hecho no pensadores no pensadores profesionales sino intrusos en el campo de la filosofía Canetti por aquí Baudrillard por allá Lispector por otro lado o Simone Weil que es una especie de mística o María Zambrano entonces la pareja de hecho filosofía literatura es la más obvia del mundo y no se inquieta a ningún tipo de divorcio programable de hecho yo diría que la filosofía es mi literatura es mi forma de hacer literatura esto tiene que ver además con una pequeña cuestión yo siempre he odiado porque en el fondo mi patología mi historia mi biografía es la de un hombre de ciencias parece un chiste esto de un hombre de ciencias siempre he odiado aunque reconozco que a veces no siempre lo parece en mis momentos en mis libros tal el desbarre literario la poesía en la cual cabe todo la noche en la cual todos los gatos son pardos y el libro muy bien escrito que no va a ningún lado ni dice nada entonces uno tiene una disciplina del instante y uno tiene una disciplina del umbral de este umbral en el cual las cosas se conectan y por lo tanto he encontrado en la filosofía siguiendo muy de cerca a muchos poetas y a muchos escritores falsos, inspectores, etc mi forma de narrar la épica de volver a narrar la épica de la especie entonces ya digo eso es la mejor literatura que se hace si yo pongo a hacer novelas todo el mundo se mueve de resa no soy capaz de tener nada que ver con la ficción incluso con la buena ficción y no me llamaría ficción a lo que hace el espectro a lo que hace Rilke a lo que hace para mí es ciencia con mayúsculas entonces ya digo es la mejor literatura que puedo hacer bueno hay novelas también muy largas y ¿quién se lee de un tirón en lo que hubiese de ello o sea que hay novelas enormes yo que sé por ejemplo una novela que nunca he conseguido leer de Guimara y Rosa de Santón Veredas bueno una novela enorme que es mítica pero es mítica y está ahí y entra en ella es gigantesca entonces ya digo es la literatura que hago tiene como alguna poesía y como alguna literatura hablo del inspector por ejemplo hablo de Rilke tiene esta obsesión por una disciplina de lo más líquido del mundo una disciplina de lo más evanescente del mundo instante el momento el signo del momento el signo del instante el umbral en el cual las cosas se conectan me interesan mucho los umbrales que permiten que gente que está en la santípoda se conecte que permite que barrios que están en la santípoda se conecten que permite que dos manos distintas de una persona se conecten dos emociones cerebrales dos pensamientos antagónicos pues ya digo he encontrado en la filosofía que no fue una elección la filosofía cayó sobre mí después de haber intentado ser biólogo antes ingeniero después maestro o sea que ya digo intenté hice todo lo que fue para los antipos por tanto si he caído aquí será porque es mi literatura no soy del gremio soy psicoanalista bueno estoy de acuerdo con lo que dice Estefano que hay una fuera de la mente pero como psicoanalista podría decir que es una fuera que está dentro entonces tú además lo dices con mucha claridad me ha gustado mucho porque resistente todas estas contradicciones paradojas apuntan a lo mismo que no es patología que lo humano es un ser averiado y esta es una homopatía es un averiado descarriado como quieras ponerlo pero desde luego desgajado del orden natural y por lo tanto extraviado no me voy a extender más pero mi pregunta es ¿cómo se puede escribir todo esto? mi libro tiene una regular relación con Freud un tema muy específico para hablar casi casi en un seminario una regular una compleja y una excelente relación con el peor Lacan o sea con el mejor Lacan una excelente relación ¿por qué? porque la idea de que lo real es lo más alejado del mundo de que lo real es prácticamente imposible y que es inconceptualizable que en todo caso adviene a través de una verdad que tiene poco que ver con nuestros saberes todo eso y mil cosas más todas las locuras de Lacan están en el libro y con frecuencia vaya usted al artículo tal por cierto más en los escritos de Lacan clásico que en el ultimísimo Lacan que me marea un poco con ribetes que ya estaban muy bien aceptados para mi gusto en los escritos creemos que el libro este libro tiene otros efectos no el de la filosofía que no quiere saber nada de la psicoterapia para nada desde el principio hasta el final hay una excelente relación con todo aquello que sobre todo a los locanianos ya digo más a los lacanianos que a los freudianos les parece que es el colmo del sentido común el sentido real de Lacan recorre todo mi libro de cabo a rabo por eso las cosas parecen transfiguradas ahora bien hay un pequeño matiz que a lo mejor conecta con alguna y con otros no según el cual en este libro no cree que el hombre sea más raro que las piedras no las piedras son también muy raras este libro quizás por ahí tenga más relación con el cierto Jung y con el cierto Freud habla refiriéndose a ello o sin referirse a ello de un inconsciente de las cosas hay un inconsciente real al cual el hombre se debe no hay ninguna piedra que sea solo piedra no hay ningún árbol que sea solo árbol fijaros que un momento de trance en el cual al fin sabemos algo con los estúpidos que somos nos parecemos a una planta y hay la erupción de la savia en la planta ¿por qué tomamos sustancias psicotrópicas legales o ilegales? para tener digamos el trance que en fin es un tema complicado y un poco este delicado pero ya digo que solo habría ese pequeño matiz no creo que lo más extraño del mundo que es el hombre deje de tener una relación íntima con las cosas que son rarísimas el libro se habla de una psicosis de los objetos échale un ojo ya verás como por supuesto absolutamente todo discutible pero para nada ignora conocía a Lacan como el colgo de sentido común en el 77 y jamás lo he dejado ya digo con Freud es otra historia no encuentro demasiado bienes demasiado ilustrado demasiado victoriano si demasiado sin embargo el libro conecta con un occidente que tiene buena relación con el diablo con el diablo de lo no civilizable con el diablo de lo no justamente porque a lo mejor el libro cree en un dios es lo real ya lo has dicho de ninguna razón ya digo por ahí no creo que encuentres demasiados motivos de incomodidad gracias lo más difícil de todo lo más difícil para mí por ejemplo más que cortar leña más que cazar osos si querásemos más que escalar montañas más que dar una clase es escucharos lo más difícil del mundo la escucha es el colmo de la acción quiero decir la atención es el colmo de la acción la teoría aristotélica lleva por ahí Aristóteles dice la teoría de este momento de revelación que tenemos de escucha de fusión con el entorno no se opone a la acción es la concentración de la acción en un punto es tan hiperactivo que ya no tiene por qué moverse está vibrando con entonces el acontecimiento de Badiou que a mí me suena muy bien ya sé que hay mucha polémica en la izquierda el mito del acontecimiento es lo que exige más de nosotros ser perceptivo al acontecimiento y dejar que lo traumático del acontecimiento nos cambie es el colmo de la acción porque además qué tipo de acción es duradera que no venga de una pasión de haber sufrido algo haber padecido algo entonces yo no soy de todo estúpido no soy de todo idiota porque de vez en cuando aquí y allá he sufrido dentro de mi majestuosa inteligencia y marcha empresarial he sufrido accidentes que me han tocado el sistema neuronal gracias a eso no soy perfectamente indécil pero este libro es una continua reivindicación de lo traumático de lo que ocurre de las contingencias y me decía un tipo en Santiago pero vamos en realidad este libro defiende mejorar la vida no soy que yo sé una especie de moral claro la mejora que consiste en escuchar todo aquello que aunque en principio nos contrarie ha ocurrido y es digno de toda nuestra atención y pone nuestros conceptos al máximo en su tensión por lo tanto es yo entiendo que el acontecimiento tal como entiendo incluso a Badiou es el colmo de la acción es mucho más fácil romper un escaparate a lo mejor hay que romper la quiolla o romper la cara es mucho más sencillo que escuchar es mucho más violento escuchar aunque el lenguaje y el mensaje de lo que nos rodea sea aparentemente simple es dificilísimo escuchar porque es admitir lo otro dentro de mi de mi sacrosanta identidad entonces creo que en ese sentido occidente tendría mucho que aprender de lo que fue y de lo que nos recuerda las culturas que despreciamos con demasiada pisa exteriores gravas odías árabes creo que ahí la escucha todo un modelo para la acción en ese sentido tampoco este libro en ese punto es ajeno a ciertas tecnologías de la cura suprática la cura psicoanalítica entonces ya digo no veo el problema hay que ser hiperpasivo antes de poder hacer una acción sensata que dé resultados y ya digo lo de la escucha está espantoso de equilibrio está un ordenador por semi-autistas en todos los escenarios incluyendo los amistosos y las cañas se ha convertido en la primera acción política porque los políticos con frecuencia no se espantan han obturado todas las vías de contacto con lo traumático y por eso fijaros que hasta los accidentes geográficos climáticos pillan a los políticos y siempre lidiando por otro lado no tienen ninguna tecnología para captar la gravedad de lo que ocurre cuando ocurre incluso a veces en plano puramente geográfico climático etcétera en Catrina etcétera etcétera creo que políticamente es crucial reaprender a escuchar aquello que ocurre sin ser reamado y que ocurre sin signos claros no lo único pasa es que por eso quería que lo matizaras porque en algunos casos el planteamiento parece excesivamente pasivo aquí no aquí hay una acción querida de la escucha que quería que es lo que contaras fijaros como lo dice el inspector atender a un silencio que no duerme el inspector también creo que en la ocasión se pone el colmo el colmo de la acción en la atención a un silencio que no descansa ponerse en lugar de silencio vacío umbral penumbra creo que es creo que es un enorme déficit en nuestro mundo estamos rodeados de gente de gente bajísima de empresas encantadoras empresas del yo pero que no ve lo que pasa a su lado porque le tememos a los entornos y al prójimo porque sabemos en el fondo que no atendemos a nada que nos rodea por eso cualquier cosa se puede colar entre nosotros porque hemos incluso descuidado a nivel estratégico y a nivel militar si queréis o a nivel hemos desarmado todas las tecnologías de la escucha y esto convierte a nuestras acciones en patéticas digamos con quien no debemos montamos el partido que no es lo dejamos cuando no era en fin la mitad de nuestras opciones son espantosamente efímeras si te entiendes entonces lo que debemos escuchar es el siguiente porque si escuchamos voces que de alguna manera provienen de una no escucha escuchar las grietas de lo real escuchar las grietas del próximo incluso escuchar las grietas del próximo que parece estúpido las grietas hasta el nombre más estúpido del mundo tiene algo que decir si se le deja hablar por ejemplo hay mil ejemplos de esto por ejemplo el personaje yo pensé que era idiota Marilyn Manson una vez puede estar Manson y Marilyn Monroe etcétera los dos son muy especiales dicen Maury for Columbine sobre la rey de la muerte entre escolares le pregunta el director de la cinta le pregunta Michael Moore a Marilyn Manson usted quería con este par de chicos que por supuesto los suicidaron ¿qué les diría? no les diría nada les preguntaría ¿qué tienen que decir que es lo que nadie ha hecho? hasta que sacaran las armas hay un tremendo una tremenda sordera cristalizada en las ciudades incluso ejemplares del mundo me pareció patético el panorama antropológico de San Francisco este verano patético la policía está en los cuerpos no está en los cuerpos armados en los cuerpos de cada quien salvo algún que otro camarero hispano o mexicano o majísimo de color ni Dios escuchaban a ni Dios aquello era un valle perfecto porque todos eran autistas me pareció tremendo una nación una cultura por ejemplo algo de San Rodrigo que debe ser la joya de Estados Unidos una cultura tremendamente policial en este punto de policía casi ninguna acción parte de una escucha previa de una escucha de lo que no queremos oír que es lo que hay que escuchar lo que quiero oír ya me lo pongo yo de una escucha de una escucha de una palabra ámica Indian